Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo te voy a enseñar a cómo dibujar una oveja que nos va a quedar así. Así que vamos a ello. Primero haremos la forma como la de una pequeña nube. Debajo de ella, como una U unida, así. En los lados, aquí dibujamos las orejas, así. Aquí, dos ojitos y una Y para la nariz. Debajo de ella, una curva y aquí arriba otra. Y desde ellas unimos haciendo el cuerpo a curvas, como una nube grande, como veis. Atrás la colita, aquí las patas delanteras y un poco atrás las traseras, todas iguales. Abajo las pezuñas, así. Una línea y dividimos a la mitad. Y ya tenemos nuestra oveja. Muy fácil y muy chulo, ¿verdad? Espero que te haya gustado el vídeo. Para cualquier duda, me la escribes en los comentarios. Y nos vemos para el siguiente vídeo.